Ok, segunda batalla de semifinales, se decide el segundo finalista de la noche A mi izquierda está Yenby, a mi derecha está ADR Dos minutos, 4x4 con personaje Yenby será León, ADR será Gorilla ¿Lo tenemos ahí, Kevin? ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas, buenas, buenas! Todo el mundo motivado, después de esto vamos a la final Todo el mundo dando entrada, por favor, todo el mundo motivado Que se prenda la selva para ponerle sazón Que se prenda la selva, que hoy yo traje el don Me ponen al León, me ponen al Rey, pero yo vengo en forma del pinche King Kong King Kong, la verdad que no es rapero, de seguro no tiene nada de opción En serio, mi pana, para mí que estás, güey Y en el monte León queda Rey ¿O qué me viene a decir que da Rey, mi pana? Mira, Armenito, yo me cuelgo de las lianas, no me alcanzas Y por eso me das pena Te creías el León, pero no tienes melena Que te cuelga de las lianas La verdad, mi pana, la verdad que no me engañas Te cuelgas aquí, de estas lianas Pues ven, Gorilla, que aquí está tu banana Vengo a la selva en esta ocasión Vengo a la final para quedar el campeón Tenías razón, Gorilla, no mata a Gorilla Pero un pinche Gorilla puede matar a un León Pura verga lo mata, pura verga lo mata Este rapero para mí, de verdad que es de hojalata Porque para mí, en serio, que es de orgullo Eres ADR, tienes genes de tu padre tuyo Ok, de tu padre tuyo Tengo genes de mi padre y lo digo con orgullo Mira, mi hermano, de eso no te acuerdas Me dijiste la banana y yo te digo ¿Me la pelas? Este raperito de verdad no va a poder Porque cada que domina siempre lo mata el gem ¿Entiendes? Es un juego de nombre güey Porque el gem, ahorita el león queda rey Ok, él dice, el león queda rey Yo vengo a la selva para quitar a este güey Hey, my brother, what you fucking say Me llevo a tu morra al Empire State 3, 2, 1, y véndelo En serio, mi hermanito, la verdad que yo concluyo Este rapero para mí, que no me llena de orgullo La verdad que no te quiero como amigo Te la llevas hasta muy lejos Ella no quería estar contigo No quería contigo, no te ha perdonado Y por eso, hermano, estás acabado Quería ser un león y yo un gorila Pero este simio hace rato ha evolucionado Última No, la teoría de Darwin aquí no pasó Este rapero de verdad que ya no tiene don La teoría de Darwin aquí no pasó Entiende, quedaste en el pasado, mamón Por otro ritmo, dos minutos, cuatro por cuatro Completamente libre, a sangre, a sangre Empieza ayer, cierra ADR Dos minutos no tenemos que ir Todo el mundo es motivado 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 ¿Qué hay? Dice 3, 2, 1, véndelo Entiende mi hermanito, la verdad no va a joder Nada que domino en serio, ahorita voy a joder Soy Julio Verne y la neta rotundo Le di la vuelta al mundo ¿O qué le dices la vuelta al mundo, mi hermano? Y por eso, con eso, ahorita ya te gano Sin hermanito, te vine a dar una tregua Eres Julio Verne y te encuentras 20.000 leguas 20.000 leguas, la verdad que mamón Esas 20.000 leguas para mí no son opción Yo soy Julio Verne, entiende mamón Porque soy en la historia el mejor escritor El mejor escritor, pero no va a ser campeón ADR se la lleva en esta ocasión ¿Vienes a decir que eres escritor en japonés? ¿O qué? Sayonara, ya te ves Sayonara, ¿qué? Ya te ves ¿Quiere hablar de escritores? La verdad que no te crees La verdad para mí que eres de ironía Eres como Bangkok Te preensionó tu prima Te preensionó tu prima Eso no lo noten A ti te traicionó la tuya Eres del norte Hablando de escritores No lo veo Nietzsche escribió sobre mí del diablo Nietzsche me escribió sobre ti, mamón Nietzsche me escribió sobre un valedor Porque la verdad que este es un retrasado No busquen al superhombre Ya lo han encontrado Aunque haya el superhombre Para que se atore Yo soy el superhombre Pa' que la gente me adore Tú no eres escritor Eres un cantante Pero ya te corrieron De los Jonas Brothers No, en serio, no la clavas Te hablé de Nietzsche Y tú ni una mamada Porque para mí Estás muy loco Soy Nietzsche Así se habló Zaratustra, loco Si quieres hablamos de electores Tomando un pisto Si quieres hablamos de escritores Cuando lo conquisto No te respondí de Nietzsche No te respondí de Nietzsche No me gusta hablar de él Soy el anticristo TIEMPO, 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 TIEMPO Pura filosofía chingada Yo no me conozco a un genio Osta tu diversidad La guap, Filosofía y Letras Se les está durmiendo patrocinar Se les está durmiendo Puede ser Muy doblado Te dice que ya sé Pero no estoy moviendo a él Tú aquí, tú aquí Tú estás bien, tú estás bien Sin armararme caso chingada Puede ser Señalando al ganador A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a DR Cuenta el voto